Bueno, vamos a hablar de fútbol con los especialistas. Llega Ernesto Jerez. Claro, fútbol de colero. A ver, fin de semana. Derby de Manchester. City contra el Manchester United. Manchester City. El Kun Agüero está ahí todavía, ¿no? Muy bien. Viste, ya pasé la primera. Bien. Yankee y Red Sox. Los Yankee, fácil. Fácil. Los Yankee, fácil. Sí, los Red Sox. Alex Rodríguez ya pegó su primer con Ron. Le faltan cinco para el cuarto puesto de todos los tiempos. Y será un bono de seis millones de dólares. Barcelona, tiene que ir a jugar a Sevilla. No, Barcelona. En Sevilla, no pierde hace catorce meses. No importa, ya Messi está de regreso, la lesión en el pie, pero... Hace una de béisbol. No, 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 díganle. No, hace una pregunta de béisbol. Ah, perdón. Vos responde de fútbol. Adrian González, cinco cuadrangulares en los primeros tres juegos del equipo. Es un récord, nadie había hecho eso comenzando temporada de Grandes Ligas. ¿Va a seguir esa marcha histórica? No lo para nadie. A los Dodgers van a dar vuelta y tan. Ya te lo digo, no lo para nadie. Esto es chino para mí. Lo de fútbol o lo de béisbol? Te mandamos para acá.